Puede que entienda que no me amas Puede que intente olvidarte Y que por arte de magia tú te salgas de mi mente Y de mi alma Puede que no me duelas tanto Puede que olvide hasta tu nombre Y que deje que te vayas sin llorar, sin pronunciar Una palabra Puede que olvide que te amo y tu recuerdo se me pierda Y que no vuelva a buscarlo, incluso puedo hasta jurarlo Puede que te odies con el tiempo y lo que hubo entre los dos Se vuelva a nadar Puede que ya no vuelva a verte y renuncie a quererte Puedes largarte ahora mismo y te prometo no buscarte Puede que ya no me hagas falta Pero hoy sinceramente yo te amo Música Puede que te amo y tu recuerdo se me pierda Y que no vuelva a buscarlo, incluso puedo hasta jurarlo Puede que te odies con el tiempo y lo que hubo entre los dos Se vuelva a nadar Puede que ya no vuelva a verte y renuncie a quererte Puedes largarte ahora mismo y te prometo no buscarte Puede que ya no me hagas falta Pero hoy sinceramente yo te amo Música 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 Música